Cuando me digas, ya. Vale, pues aquí vamos a separar los componentes de una mezcla. En esta mezcla hay arena del parque, aquí me cierras esto, sulfato de cobreros, que lo podéis ver si queréis. Y limaduras de hierro. Vale, echamos la mezcla en un recipiente. ¿Y qué es lo primero que quita allí? Carmen, ojalá. La arena. ¿La qué? La arena. ¿La arena por qué? Mal. Pero no quita allí la lluvia madura de hierro. Es más fácil. Si te habréis viendo una posibilidad. No, no, no. Alguien tiene que quitar la lluvia madura. Muy bien, muy bien. ¿Estáis agitando? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Sí, sí. No, no. No, no. Pero, colorante, la oponionada y... Venga. Vale. Ahí parece que. Vale, ahora mismo tenemos dos componentes, la arena del parque y el sulfato de cobre 2. Hay uno, que es el sulfato de cobre 2, que es uno de los nutrientes, se disuelve el agua, la arena del parque no, porque si no cuando llueve no te daría la posibilidad. Así que ahora lo vamos a disolver para que se nos quede disuelto el sulfato de cobre 2. De esta manera se quedaría. La arena en el filtro y el agua con sulfato de cobre 2 abajo, necesito que pueda ir. Luego, este agua con sulfato de cobre 2 se está lleno. Bueno, pues ya estaría. Ahora hago yo una destilación y me va a...